qué tal mis gamers cómo están bienvenidos a gaming cripto soy jay si con último tal vez un nuevo vídeo de cripto más de bon señores y es que ya llegó el comunicado señores que de verdad no me da gusto anunciarlo pero creo que al final señores todas las advertencias que yo hice toda la crítica analítica que hice del proyecto desde hace semanas incluso hace prácticamente me parece que hace tres semanas vendí todas mis flotas al final yo implementé mi estrategia la compartí con la comunidad salimos con números muy positivos pero eso no quita la crítica que se le hace al proyecto al final señores un grupo de desarrolladores que literal insultan a la comunidad señores simplemente no hay forma de entender que un proyecto pueda terminar bien y es que se quisieron vender como que traían la economía súper avanzada iba a ser el juego que generaría una gran diferencia señores generó una gran diferencia pero simplemente en lo malo que fue el cambio del cambio del cambio y la cagada de la cagada tras la cagada que se echaron al final yo siempre lo mencioné el proyecto señores hubiera muerto mucho antes si no fuera por la comunidad esa comunidad que ellos mismos insultaban y baneaban de las diferentes plataformas sociales pero esa comunidad es la que permitió que el proyecto pudiera vivir un poco más porque todo el tiempo lo dije señores mucha gente no lo entendió es muy fácil decir a es que esta persona simplemente viene a hablar de food no señores tristemente los que no hicieron caso los que pensaron que estar aplaudiendo en el discord ayudaría que el proyecto le siguiera generando ganancias señores espero de verdad que no se hayan quedado atrapados en el proyecto pero al final como lo he dicho siempre mi compromiso fue con la comunidad desde que empecé a notar cosas que no me gustaban que no reflejaban profesionalismo cuando empezamos a ver que todo era on the fly no había ninguna estrategia todo era especulativo no hubo nunca señores un plan en el proyecto sale todas esas personas que no lo quisieron ver porque es mucho más fácil decir que un creador de contenido simplemente está echando food a que realmente primero tomar nuestra responsabilidad por haber creído en un proyecto con tantos problemas y con tantos errores señores y es que al final no pararon de culpar a la misma comunidad y es que esto es esta es la parte que es increíble o sea no solamente le echaron la culpa a la comunidad que hizo las flotas de cien de mind power este no también le echaron la culpa a los que a los que tenían lo del tema del stake cuando ellos mismos desde un principio debieron haber analizado esa parte o sea al final por sus propios errores culpan a la comunidad y no solamente satisfechos de esta parte pues también insultan los mismos de este moderadores y los mismos developers insultan a la comunidad y la quiquean de las diferentes redes sociales incluso generan un discurso de odio hacia ciertas personas que critican el proyecto imagínense lo peligroso señores imagínense lo peligroso de darle poder a este tipo de gente al final lo que podemos ver señores es que y al principio lo recuerdo muy bien la comunidad cuando yo hacía alguna crítica no les gustaba no les gustaba y me decían no es que sabes que si el nuevo esquema para para la para la el tema de la inflación de los nfts es que el castigo señores al final toda esa gente que al principio se molestaba con lo que yo decía me ha dado la razón y hoy termina de darme la razón al final mi compromiso es para mi comunidad sale la gente que me pregunta oye jc cómo estás cómo va tu día qué dice el trabajo esa comunidad es la que a mí me interesa sale no voy a ponerme a aplaudir un proyecto o engañar a la gente y decirle oye mientras más aplaudan en el disco el proyecto va a generar ganancias millonarias señores ya los tiempos ya cambiaron nos acaba de demostrar el tiempo que aún con la suerte porque fue suerte y lo podemos comprobar en este momento aún con la suerte que tuvo criptomance en el pasado legacy nos damos cuenta que ahora que era el momento de la verdad el momento definitivo de que realmente estos chicos demostrarán su talento y que realmente ellos podían ofrecer un valor agregado o ofrecer algo mejor a lo que viene el mercado al final simplemente lo que vimos es que no se cansaron de cagarla no se cansaron de culpar de escupirle a la propia comunidad señores y aquí están los resultados cuando tú pateas a la comunidad cuando tú te crees mejor que la comunidad porque la comunidad es la que te da de tragar sale hay mucha gente que nunca entendió cuando dije el cliente siempre tiene la razón vaya señores es algo tan sencillo como trasladarlo a oye tenle lealtad a quien te hace ganar dinero porque el día que esa lealtad se pierda ya no vas a poder generar dinero el juego ya no se podía mantener y prácticamente pues ya llegó un punto donde simplemente el juego ya está muerto yo saqué un vídeo anterior para resolver temas de dudas para ver cómo iba el proyecto la verdad señores no lo quise ni mencionar porque muchas veces pues si mucha mucha gente fanática piensa que uno le está tirando food al proyecto pero desde desde el vídeo anterior señores cuando empezamos a ver todos los aspectos del proyecto nos dimos cuenta a lo menos un servidor pues me di cuenta que el proyecto tenía los días contados es más había yo pensado simplemente hacer un análisis del pool de recompensas para ver realmente como cuánto tiempo se podría especular que el proyecto pudiera sobrevivir pero realmente señores el token está tan bajo la comunidad ya no creen estas personas y es que se lo han ganado a pulso sale los vídeos que yo saqué para un ser pensante para alguien analítico entendería que es una crítica objetiva para que el equipo se bajara de su nube y tomar acciones para mejorar el proyecto señores nunca lo hicieron nunca hubo una disculpa por parte de los chicos de crypto minds la verdad es que si tienen talento señores pero para cagar un proyecto de este nivel sale ya hubieran querido muchos otros proyectos arrancar con toda esta comunidad que digo había bastante comunidad lastimada pero mucha gente señores les daba la segunda oportunidad que fue lo que hicieron cagarla implementar todo a lo puro idiota a lo puro imbécil cero análisis este una psicología de juego totalmente estúpida quien quiere jugar un juego donde ganas dos tres días sientes que estás ganando pierdes un día y el juego te profana o sea nadie va a jugar eso señores se les dijo y se les advirtió pero al final señores pues bueno por ahí lo tengo que mencionar pues las focas aplaudidoras no ayudaron mucho y los desarrolladores del juego la verdad es que simplemente les repito parecía una competencia para ver cómo podían cagar las cosas más sale los minijuegos me gustaron eran una idea más o menos aunque también estaban mal implementados y se prestaban al fraude como el tema del juego este de misiones que estaba lleno de bots pero bueno al final pareciera que lo que lo que hacen los chicos de crypto minds pues simplemente está hecho está hecho al golpe al azar sin pensar sin analizar prácticamente faltando el respeto a la comunidad pensando que la comunidad no razona señores hemos aprendido muchísimo en todo este tiempo yo por eso mi estrategia fue entrar de alguna manera obtener ganancias salir vender me fue muy bien lamento mucho los que nunca hicieron caso de las cosas que advertí porque las advertí simplemente por informar a la comunidad al final nunca fue mi intención y mis vídeos nunca están hechos para simplemente generar food simplemente lo que hablamos del proyecto está fundamentado y hoy podemos confirmar señores que el proyecto simplemente tardó más en morir porque todavía gran cantidad de personas le dieron apoyo al juego pero realmente señores este juego yo creo que así como estaba con los errores y la soberbia del equipo no habría ni durado un mes vamos a leer el comunicado que prácticamente hace poco más de una hora lo acaban de publicar por ejemplo en las diferentes plataformas sociales y dice lo siguiente buenas exploradores es con mucho pesar que nos dirigimos a ustedes para comunicarles que efectivamente como ya muchos han estado especulando la economía del juego llegó un punto irrecuperable en el cual nos vemos en la obligación de pronunciarnos para poner un punto y final al proyecto intentamos por todos los medios posibles aumentar la cantidad de holders de fleets para expandir la retención de usuarios y convertir holders de crocs en jugadores para mejorar la relación de fleet crocs sin tener éxito con todas las medidas realizadas esto evita que el token se mantenga estable por mayores cantidades de tiempo ya que la cantidad inicial de players fue muy similar a la final no existe actualmente una estrategia viable que permita la recuperación del token en este mercado actual de tanta incertidumbre junto con el foot y los problemas arrastrados desde legacy el token tuvo una caída constante de la cual no se pudo recuperar y por tanto jugadores se verán afectados por esta baja constante para paliar estas pérdidas de jugadores cuyos fondos se encuentran actualmente en negativo y sin posibilidad futura de recuperación se tomarán las siguientes medidas durante los próximos días medidas a tomar el 18 de mayo a las 23 59 utc se detendrá el min para evitar el futuro armado de fleets se detendrá eliminado de las flotas para no generar mayor deuda por jugadores que ya obtuvieron ganancias se detendrán los intercambios de la moneda crocs es decir no se podrán vender ni transferir crocs permitiendo tomar tiempo para analizar los datos correctamente y poder repartir una cantidad apropiada con la liquidez restante del token a los jugadores se removerá la posibilidad de vender y comprar items en el marketplace se eliminará la posibilidad de desarmar y modificar flotas se liberará el stake de flota de los jugadores tomando todos los valores dentro del juego en cuenta somos conscientes que no será posible devolver la totalidad de la deuda adquirida para con todos los jugadores por este motivo se hará el reparto de recompensas por oleadas y así los jugadores con flotas más bajas serán los primeros en recuperar una parte de su capital ya que en general se ven afectados de sobremanera además al ser esto la mayoría de los usuarios consumen menos de la liquidez para así poder llegar a repartir recompensas para la mayor cantidad de jugadores posible en la siguiente estanda se entregarán fondos a las flotas con mp más alto hasta un límite que sea posible permitir entregar recompensas a todos los involucrados nuevamente será imposible cubrir la totalidad de los costos de las deudas más grandes sin embargo la mayor parte de los jugadores con pérdidas podrán recuperar en el peor caso una pequeña parte vaya que alivio y en el y en los mejores casos la totalidad de sus crocs ingresados a lo mejor vas a recuperar los mismos crocs pero en dólares pues prácticamente te la están metiendo doblada todo esto lo realizamos tomando en cuenta y priorizando los intereses de nuestros jugadores que realmente ingresaron y jugaron crypto mines reborn no sólo dedicarse a especular con el precio ya que el proyecto siempre se enfocó en el juego y no en el token como se explicó en el white paper estas personas son aquellos que queremos apoyar en estos difíciles momentos y son estos que aún se encuentran en el proyecto por quienes se tomaron estas medidas señores al final todos los focos rojos que se les comentaron al final llegamos al punto donde fue verdad la economía del juego fue pésima la especulación y el invento para supuestamente luchar contra la inflación de los nfts el supuestamente querer hacer un rol más largo señores todo estuvo implementado con las patas y con un grupo de developers que aparte pues desprecian a la propia comunidad que les da de tragar no sé si a estas alturas vayan a poder vayan a aprender la lección lo dudo mucho porque ya tener ese nivel de idiotez prácticamente yo creo que es muy difícil que puedas aprender algo tan sencillo tan lógico sale de empatía pero al final señores lo repito de todas las cagadas que se tiraron de todas las culpas que echaron vaya nunca pidieron una disculpa a la comunidad la verdad es que este equipo es increíble y bueno yo creo que tal vez es momento de que se retiren de estar haciendo este tipo de proyectos mal planeados mal ejecutados ideas simplemente incompletas soberbia al por mayor y de verdad mejor se retiren y no hagan más proyectos chicos porque si de por sí para este proyecto ya mucha gente no confiaba en ustedes pues prácticamente a partir de ahora nadie va a confiar en ustedes porque tenían para hacer el mejor proyecto del 2022 pero simplemente como lo dije parecía un concurso de ver cómo la cagaban de peor manera y de verdad chicos que se superaron con cada cagada que se echaron este simplemente señores es un vídeo de memoria digital para recordar muy bien lo que pasó con este proyecto y sobre todo que yo me dediqué a advertir a generar una estrategia real sale inclusive a mí también me tacharon de enemigo de cripto más señores cuando tengo yo creo que más de 40 vídeos apoyando el proyecto pero al final señores pues yo no vivo de esto youtube es para mí un proyecto secundario y me debo a mi comunidad así que por eso me doy el lujo de hacer este tipo de vídeos para decir las cosas tal y como son no estoy especulando nada no estoy generando food simplemente estamos analizando los hechos como tal una pena señores una pena tener que enterrar este proyecto pero la verdad es que no no había otra forma el proyecto no iba a mejorar la economía era una mierda la psicología del juego una total estupidez la forma de faltarle el respeto de escupirle a la cara a la comunidad también o sea de verdad realmente me tiene sorprendido que el proyecto haya llegado hasta ahora y llegó hasta ahora por los 500 mil tokens que metieron al pool de recompensas les repito si realmente este proyecto hubiera sido nuevo no hubiera tenido el apoyo y el perdón muy importante decirlo y el perdón de la comunidad señores este proyecto no habría durado ni un mes por último amigos ya saben ni modos así funciona este mundo de los nfts simplemente es un cambio de hoja y esperemos que mejores proyectos con gente realmente capaz especializada profesional sobre todo educada y con sentido común pueda traer más proyectos de todas maneras bueno ya sabemos que hay que estar siempre con cuidado con advertencia en todos estos proyectos pero bueno ya sabes si me quieres ayudar like y compartir por favor para llegar a más personas y si te quieres volar la barda conmigo pues ya lo sabes suscríbete activa notificaciones porque prácticamente pues todo el tiempo estoy subiendo sale mayo para mí es un mes complicado porque tengo muchísimo trabajo estoy haciendo toda la arquitectura de ingeniería 4.0 así que bueno o industria 4.0 tal vez lo conozcan de esta manera así que bueno realmente para mí mayo va a ser un mes muy complicado voy a estar prácticamente dos semanas en alemania trabajando pero bueno al final siempre ya saben que traigo la información con la mejor intención para mi comunidad así que si te gusta el contenido pues ya sabes suscríbete activa notificaciones los veo hasta el siguiente vídeo cuídense mucho chao chao